Techos de teja, caña, peroles con miel, atados de dulce, nos indican que estamos en una tradicional molienda. El proceso de la elaboración de miel es interesante. Pero esta vez decidimos conocer más acerca del arduo trabajo que hacen las personas, que por años, las moliendas han sido su fuente de ingresos. Prácticamente son seis funciones las que se deben cubrir, entre peloteros, atizador, punteros y otros. Después de este proceso, el bagazo de la caña se pone a secar en estos terrenos, donde encontramos a la familia Rivas. Don Israel es pelotero y su esposa e hijos le ayudan para que la jornada sea más fácil. Pero, ¿qué significa ser pelotero de las moliendas? Su esposa, una mujer de 52 años, con manos trabajadoras que lo han apoyado siempre. Yo vengo con el desayuno y ya me quedo ayudándole. ¿Cuántas pelotas de estas carga usted al día? Ay, tío, hasta dos pelotas me pongo hasta que termine. ¿Y cómo cuánto pesa cada una de estas pelotas? Como cuatro libras en una tos. ¿Te ha hecho cuenta de cuántas termina usted cargando y jalando hasta acá? ¿Cuántas trasladas? Toda esta. Y estos hornos son atizados por un hombre que realiza un trabajo muy exigente y que tiene sus precauciones antes que nada. Acá yo comienzo a las cuatro de la mañana y salgo a las cuatro de la tarde. Son doce horas la jornada. ¿Qué implica, mire, ser atizador, que nos cuente un poquito acerca de esto, de estar todo el día prácticamente con este calor? ¿Cuándo llega a su casa usted qué hace? No, solo me cambio de ropa nomás, pero bañarme no me baño. ¿Por qué? Entonces me muero. Me zancocho yo solo. Mientras el atizador calienta los hornos, el puntero debe dar el toque exacto y después de siete horas sacar la rica miel. Que nos cuente qué es lo más difícil de su trabajo. Pues el puntear porque como es caliente, el vapor de las peronadas se viene sobre uno. El peligro también que si no tiene cuidado se quema uno. Se quema la piel porque la miel brinca y le puede caer a uno. La función mía es darle punto a esta miel para luego pasarla allí al molde. Y después se le da vuelta y se le da para allá. ¿Cuál es la parte más pesada de su función? Esto. ¿La fuerza que hace? Sí, sí, claro. Y es así como con todo este arduo trabajo se va terminando el proceso donde extraen los diferentes derivados de la caña. Y los que no pueden faltar aquí son los empacadores, quienes con mucha agilidad en sus manos envuelven contusas los atados de dulce que ya están listos para llevarse al mercado. Pero si usted quiere conocer más de esta labor, el próximo 23 y 24 de febrero se realizarán a Paztepeque la Feria del Dulce de Panela. Con imágenes de Francisco Castillo, Jennifer Hernández, Noticias Cuatro Avisión.